Ah... musical, noticias, el clima, tráfico, parándula, chismes locales, nacionales y mundiales, horóscopos y frases motivadoras, para empezar tu día, a través de sesenta y nueve punto nueve FM. ¡Empezamos! ¡Buenos días! ¡Wee! ¡Apá! ¡Buenos días, Manu! ¡Buenos días, Manu! ¡Buenos días, Manu! ¡Eso, mamá! ¡Buenos días! ¡Pero a mí me gusta, me gusta, me gusta ser más que tu amigo! ¡Ay, papi! Primero, ¡Buenos días, Manu! Ay, a mí me gusta Andenó Saludos a Mari Chino Orozco Perdón, Susi Jauregui Alejandra Rodríguez Ver Pacheco Conmigo refugiar y me Yo no la sin cantares Eso, mamona Saludos a Lilia Priego En Nueva York Para así poder robarme Lo que tu hombre Te negó Yo sé que te gusta Jugar conmigo Pero a mí me gusta Me gusta, me gusta Ser más que conmigo Pero a mí me gusta, me gusta, me gusta Que ganes conmigo Andenó Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les amaneció la papaya? La papaya La papaya, el coco La empanada, la enchilada María del Carmen, muy buenos días Saludos a Fred Cruz Mari Guzmán Mari Guzmán Mari Guzmán Mari Guzmán Mari Guzmán Muy buenos días María de León María de León María de León Eso Saludos a Ana Marín Saludos a Bolivia También a Isabel Rivera Margarita Herrera Gracias Andenó Andenó Oiga Oiga, ¿qué pedo? ¿Cómo les...? ¿Qué? Ay, no Señoras, muy buenos días Mayo 19 ¿Viste? Jueves Jueves Dicen los borrachos Ay, qué brillos Ando Que las piedritas Es nomás para que veas Mira Uh Así, no ¿Qué dijo la indita Ancina? Mira Guáxate Le decía yo que es Mayo 19 Son las 6.45 Minutos Andenó De un 20-22 ¿Viste, querida? Ahí está la Tere Castillo La Mari Muñoz de Román Allá en Ciudad Juárez Chihuahua A Puerto Rico También saludos También Agua Azul Allá en Monterrey Nuevo León Eso, mamona Y mi fresquito, ¿qué? Ah, no era mi botecito Saludos a Seraya Guanajuato Que fue de contigo Que dice la verpa checo Buenos días, mi amor Mayra Perry Maris Suárez Gracias Gracias, gracias Oigan, pues nada Todo tranquilo Todo sereno Ay, no Después de lo de anoche Ay, que pasó anoche Pues que pajo Laura Belén Sajona Dice Saludos desde Ecuador Sofía Garza Saludos Yulisa Rodríguez Gracias María Canita Rivera A chinga O canitas Canitas estas Mira No, fíjate No tengo canas Bueno, sí Me salen en otro lado Ay, Dios No me salen donde me deben de salir Y que no salgan Y si salen también Mientras más blanco el pelo mejor Alejandra Rodríguez Muy buenos días Yo también te amo Bebé Así, no Ande, no Pero cero lesbianismo Eso, chiquito Puede que no quieras escuchar Pero vengo a decir Lo que siento de verdad Ese hombre que tú dices Que te quiere No es real Él no te sabe amar Ande Jueves de bachata Alma Duarte Muy buenos días César Luis Potosí La oportunidad Él tiene mil amores No se quiere enamorar Y tú mereces más Alguien que en tu despertar Te llene de besos y felicidad Te lleve de las manos para levantar Y te mereces más Hoy te quiero compresar Que para mí no existe otra igual Por eso te propongo una vez más Otra oportunidad La vida es una sola que hay que vivir Ya no me hagas esperar En ti de mil amores por ahí Y tú mereces más Y tú mereces mucho más Yo te puedo hacer sentir Yo puedo regalarte el universo para ti Bajarte los planetas Y su ti te hace feliz ¿Qué más puedo decir? Tú te tienes que decidir Si te quedas con él O si te decides venir La vida es una sola Y la tenemos que vivir No me hagas esperar Alguien que en tu despertar Te llene de besos y felicidad Ay, cosita ¡Ah! ¡Viste! Tú te mereces más Saludos a Lilian Cabral Y esta canción dice una gran verdad Una gran realidad Algo que a veces no queremos oír O lo sabemos Pero no lo queremos realizar A veces nos conformamos con cualquier cosa A veces estamos apegadas a alguien Que realmente no merece Lo que nosotros estamos dando Que en este caso sería el amor Sería la entrega Sería el respeto hacia la pareja Cuando estas personas terminan engañándonos Fallando, maltratándonos Ofendiéndonos, humillándonos Y ahí estamos El amor El amor no es el dolor Si bien es cierto Que una historia de amor Tiene que venir acompañada Con un poco de dolor Hay historias de amor Que tienen más dolor que amor Hay historias de amor Que sufren más que ser feliz Esta no es la clave de la felicidad Están equivocadas Centraron en la relación incorrecta Y nunca me voy a cansar De decirte mi amor Que aquel que te ama Te suma Y jamás te resta Aquel que perdona una infidelidad No lo está perdonando a él Se está perdonando a sí mismo Por no tener el valor La entereza El coraje De decir No señor Esto no lo quiero para mí Es La manera de pedirse perdón a sí mismo No hay quien le agrede No hay quien le engaña No hay quien le ofende Una vez más Otra oportunidad No Margarita No hay quien le ofende Que no me hagas esperar En que diría El amor es por a ti Cuando tratas de rescatar una relación No se están rescatando los dos Estás rescatándote tú Porque quieres Que de una u otra manera Aquello que puede ser imposible Quererlo echar a andar Querer que camine Lo que ya ni pies tiene O quizás Aún viéndolo en esa situación Lo quieres subir a una silla de ruedas Y empujarlo de esa manera Para que la relación avance Corazón de mi vida Si bien es cierto que el amor duele No es necesario tanto dolor Para ser feliz No es necesario tanto llanto Y tanta humillación Cuando más triste te sientes Porque te sientes sola Abandonada Y vas caminando por la calle triste Vas manejando tu auto Con la mente ida Y solo pensando en el por qué Cuando entres ¿Por qué mi amor? Es que ya Ya la relación no tiene caso Hay que empezar a ver realidades Y a veces es bueno migrar de corazón Pero vemos personas que no queremos migrar Queremos seguir donde mismo Y no conocemos más que el dolor El abuso Las ofensas Y luego decimos No Tuvo un mal día Cariño Hace años Hace años que tiene muchos días de estos Aunque a veces no lo creamos Nos aplaudimos su acción Y ya lo vemos tan normal Ya lo vemos tan Tan padre Que igual es Sí Es bien vago Él tiene muchas mujeres ¿En serio? ¿En serio? Hasta ahí llegaste Vida mía Aceptando la irresponsabilidad Ante un juramento Ante un compromiso Que alguien Que alguien que decía Marte No cumplió Porque cuando ya caemos No me importa No me importa Las que tenga Mientras Él siga siendo mío Mucho más Yo te puedo hacer sentir Yo puedo regalarte El universo Para ti Bajarte los planetas Y su tira Y dime cariño ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Estar en casa Martirizándote con preguntas Ahogándote en dudas Inventándote historias ¿Y qué tal Si no fue a trabajar? ¿Y qué tal Si fue a ver a otra? Hoy Hoy yo te llamo Sobreviviente al engaño Hoy Yo te llamo Guerrera Ante la mentira Pero hay otras Que en la batalla Se vencieron Y decidieron Mejor atentar Contra su vida Hay muchas Que terminaron Suicidándose Hay muchas Que se llevaron Hasta sus hijos En el camino Hay muchas Que por amor Han asesinado A sus propios hijos Y tomado Su vida propia ¿Todo por qué? Por ese Sentimiento Llamado Amor No cariño Hay que volar Algo Antes de caer Se habla De un Sobreviviente De cáncer Se habla De un Sobreviviente A la guerra Y alguien Hablado De la Sobrevivencia Al amor Alguien Hablado Y ha Gritado Soy Sobreviviente A tus Engaños Soy Sobreviviente A la Mentira Al Abuso Hay Sobrevivientes De esos Hay un momento En el que Te sientas Y dices M M Aquí 30 años Después 25 15 10 8 4 Puedes creerlo De qué De qué sirvió Ese tiempo Yo Tratando De preparar Su comida Tratando De agradarles Tratando De Satisfacer A quien No me Satisfacía Y después Gritar En las Noches Tu Maldito Amor La Desañoranza La Tristeza De ver Que no Tuve El valor De decir No Señor Yo no Quiero Esto Para M Alguien Que Tu Despertar Te llene De Besos Y Felicidad Que Pasar Las Noches Abrazado Una Almohada Mientras Lo Ves Dormir Llena De Dudas Con Lágrimas En Los Ojos Y Pensar Mira Que Tranquilo Duerme Mira Que Hasta Ronca De Felicidad Y Yo Aquí Sin Poder Conciliar El Sueño Donde Los Monstruos De Mis Dudas Me Están Acabando Una Oportunidad Caminando Como Un Autómata Oyendo Y No Escuchando La Vida Como Pasa Y Como Dice El M Del Titani Han Pasado Tantos Años Y Mírame Vos Aún retumban en tu mente las ofensas Las burlas El Llamarte gorda El Decirte Deforme El Querer Tener Sexo Contigo Como Si Fueras Nada Más La En La En La Que Deposita Su Ponzoña Deseosa De Una Caricia De Un Beso De Una Palabra Noches Donde Solo Oyes Su Quejido No Otra Igual Por Eso Te Propongo Una Vez Más Otra Oportunidad La Vida Es Una Sola Hay Que Vivir Ya No Me Hadas Esperar En Tire Y El Amor Es Por Ahí Y Tú Merezas Mucho Más Yo Te Puedo Hacer Sentir Yo Puedo Regalarte El Universo Para Ti Bajar Tu Estima Y Tu Moral Al Suelo Y Decir Si Quien Se Va A Fijar En Ti Mírate Te Tienes Que Decir Ya Te Viste El Vientre Ya Viste Tu Cuerpo Marchito Mira Tu Orgullo Cómo Ya No Se Yergue Porque Cuando Lo Conociste Llegaste A su Vida Con Esos Pechos Erguidos Con Esa Piel Firme Y Completa La Cual Hoy Está Marcada Por El Embarazo Por Los Golpes Hay Caras Que Están Marcadas Hay Tanto Dolor Que Con un Perdóname Chiquita Con un No sé A veces Me Desespero Y no sé Por qué Reacciono Así Si sabe Claro Que lo Sabe Pero Todavía Hasta Ahí Llega No sé Cómo Llamar A esto Unos Dirían Tontería Pendejismo Humillación No No es Eso Se Llama Amor Porque Tú Amas Y Quieres A esa Persona Más Más Que A tu Propia Vida Tú Crees Que Más Allá De Él Ya No hay Nadie Se Convierte En el Aire Que Respiras En el Oxígeno A tus Pulmones En la Luz De Tu Día Que Triste Cuando Tú Pasas A ser Un Segundo Plano Y Él Se Convierte Solo En lo Principal De Tu Vida Wow Que Que Te Quiere No Es Real Él No Te Sabe Amar Y luego juegas Al me tengo que quedar por mis hijos Porque esa la inventas Esa te la inventas Para poder tener Un motivo Una razón Para decir por eso aguanto Porque no quiero reconocer que lo amo No quiero reconocer que lo quiero más Que a mí misma No quiero Darme por vencida Porque ese hombre aún Ante tanto maltrato Tanto golpe, tanto ofensa Sigue siendo la persona Que tanto amo y tanto quiero Y el hecho de saber que no esté conmigo Me mata Me acaba Puede que no quieras escuchar Pero vengo a decirte Lo que siento de verdad Ese hombre que tú dices Que te quiere no es real Él no te sabe amar Quiero proponerte una vez más Que apuestes por lo nuestro Dame la oportunidad Él tiene mil amores No se quiere enamorar Y tú mereces más Alguien que en tu despertar Te llene de besos y felicidad Te lleve de las manos al altar Y te mereces más Hoy entiendo Porque mi teléfono no descansa Hoy entiendo Porque desde que abren los ojos Tienen esa duda Hoy entiendo Porque En esta familia que hemos armado Todas ustedes se apegan a mí Porque saben que las entiendo Porque saben que las escucho Aunque a veces La gente de la misma familia Critica y diga Que idiotas Siempre preguntan lo mismo Pero que sabes tú del dolor Que sabes tú del engaño Que sabes tú de las mentiras De un hombre Solo habla así El que se siente valiente y fuerte Ante su propia cobardía Que al ver vulnerable a alguien Se hace sentir Omnipotente y único No cariño No No con tu crítica A quien llamas tonta o babosa La estás ayudando Las personas tienen ganas De sentir que se les escuche Que oigan su clamor Su dolor Alguien que me diga Que estoy haciendo mal Eso es lo que no hemos visto Donde tú ves una pregunta idiota Donde tú ves una tontería Yo veo una mujer desesperada Un grito En la soledad Un grito en el ahogo Del ya no puedo más Esa 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 es mi familia Puede que no quieras escuchar Pero vengo a decirte Lo que siento de verdad Ese hombre que tú Ese hombre que tú dices que te quiere No es real Él no te sabe amar Quiero proponer Quiero proponer Que tú estés por lo nuestro Dame la oportunidad Él tiene mil amores No se quiere enamorar Y tú mereces más Alguien que en tu despertar Te llene de besos y felicidad Te lleve de las manos para el altar Y te besas más Hoy te quiero compres Desgraciadamente así es Pero Déjame enseñarme ante la sociedad Como la más fuerte Como la única Como la que supera todo Como la que a mí Ese cabrón No me domina A mí Ese hombre no me hace como quiere A huevo Estamos en una red social Pero en la vida real Estás sufriendo más De la que llama Estás Ahogada más En llanto Que la que lo está platicando Es por eso Que somos Solo un reflejo De una doble moral Donde queremos aconsejar a alguien Y estamos llevando una vida sucia ¿A cuántas? ¿A cuántas de tus amigas No has oído aconsejando? Amiga déjalo Tú te mereces algo mejor Empodérate Tú puedes Eres una guerrera Y la escuchas Aconsejando a la otra Y dices ¿Y por qué eso no lo aplicas en ti? ¿Por qué eres buena para aconsejar? Pero no para seguir los consejos que das Porque los consejos son como las nalgas Nadie las pide Y todo mundo las ofrece Desgraciadamente así es Y la crítica Es como los pedos que brotan del culo Nadie los controla Simplemente los sueltan Puede que no quieras escuchar Pero vengo a decirte lo que siento de verdad Ese hombre que tú dices que te quiere no es real Él no te sabe amar Quiero proponerme una vez más Que apuestes por lo nuestro Dame la oportunidad Él tiene mil amores No se quiere enamorar Y tú mereces más Alguien que en tu despertar Te llene de besos y felicidad Te lleve de las manos para el altar Tú te mereces más Hoy te quiero confesar Que para mí no existe otra igual Por eso te propongo una vez más Otra oportunidad A veces Tienes que remar contra la corriente O nadar ante la misma corriente Pero Si bien es cierta Que la lucha es permitida Hay batallas que son estúpidas Te quejas de la guerra en Ucrania Tú Te quejas Te quejas del alza de los precios Están muy preocupadas Están muy preocupadas Por cómo ha aumentado la gasolina Lo que cuesta un trozo de carne Lo que se elevaron los huevos Es la misma situación Comadre Con la misma guerra que llevas Con tu yo interno Amando a un sapo Que no te valora Que no te quiere Y por un maldito capricho Ahí está Mira lo caro que te está saliendo La guerra de Ucrania Es parecida a la guerra que vive en tu corazón Te conviertes en un putín Aferrado A un capricho Capricho que puede llevarte a la muerte Puede que no quieras escuchar Pero vengo a decirte Lo que siento de verdad Ese hombre que tú dices Que te quiere no es real Él no te sabe amar Quiero proponerle una vez más Que apuestes por lo nuestro Dame la oportunidad Él tiene mil amores No sé quién Oh, pero somos buenos Para opinar ante la guerra Ante la injusticia De ver cómo caen los inocentes Ante los ataques y los bombardeos ¿Y qué pasa con los ataques y bombardeos a tu corazón? Los misiles que él avienta de su boca Con esas palabras hirientes y ofensivas hacia tu corazón ¿Qué pasa cuando uno de esos misiles cae? A lo que ustedes llaman civiles Los civiles son tus hijos Son tus nietos Son tus padres Tus hermanos Tus familiares Cuando esos misiles caen Y hieren a la misma familia ¿Ahí qué puedes decir, amor? ¿Ves que es la misma guerra? ¿Ves lo cara que sale tu guerra? ¿Lo viste? ¿Entiendes? ¿Y todo para qué? Para un día decir Mejor lo dejo y me retiro Ah, no Ah Porque en esta guerra Yo tengo que ganar Porque gritas a los cuatro dientos Que a otra no se lo vas a dejar ¿Qué estás peleando, mujer? ¿Por qué todas no vemos La hermosura de hombre que tú tienes? ¿Por qué nomás tú lo ves guapo y atractivo? ¿Te has preguntado? No, ¿verdad? No se te hace que el precio está muy caro Y que estás arrastrando inocentes en tu guerra estúpida En una guerra sin fin En la cual te tendrías que vencer y decir, corazón Está bueno Ganaste, no digo nada Mentiras Escondida en una trinchera disparas ¿Pero qué disparas? Tus armas son nada comparadas a los misiles que te tiran Y cuando te avientan la bomba nuclear Y te dice Señora Yo de usted me quiero divorciar Yo con usted Ya no quiero estar Ahí Ahí viene el dolor más grande Ahí es Cuando empiezas A entender Cómo esa bomba que te tiró Terminó desgraciando Toda tu perra vida Todo tu esfuerzo Todo tu esfuerzo Toda la lucha Ahí terminó Te vences Toda derrotada Y te vas ¿Por qué? Porque ya no queda nada Ya no hay nada Que pelear Te amé sin la razón Porque mi corazón es un rebelde Robaste mi atención Pero al final no tuve buena suerte No pensabas en mí No pensabas en mí Y me dejaste sola en el intento Lo bueno para ti Lo bueno para ti Eso era lo importante en el momento Y ahora ven Y ahora ven Yo estoy primero Eso no tiene remedio Es mejor que tú me olvides Y no pienses más en esto Mejor ya no pierdo el tiempo Y te olvido yo primero Sin ti yo estoy mejor Y no tengo ni ganas de extrañarte No te guardo rencor Y espero seas feliz en otra parte Y ahora vien Y ahora vien Y te no me explicaciones Cuando ya no hay más razones Para hacértelo entender Yo sabía que no iba a terminar bien Yo te lo dije primero Yo te lo vertí primero Si ahora quieres arreglar lo nuestro No pierdas el tiempo Yo te lo dije primero Eso no tiene remedio Es mejor que tú me olvides Y no pienses más en esto Mejor ya no pierdo el tiempo Y te olvido yo primero Ay, 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 ay Así pasa Cuando ya te ve fuerte Cuando ya te ve decidida Te pide perdón Se humilla Se arrastra Te dice que va a cambiar Que las cosas van a ser diferentes Y tú como la canción Una vez lo dijiste Me vas a hartar Un día Un día Ya no voy a creer en tus mentiras Y cuando ese día llega Cuando más tranquila estás Viene a incomodarte Y otra vez Viene tu duda ¿Por qué? Porque todavía estás un poco débil Ante el bombazo que te tiró Esa es la razón Que tú a veces no has entendido Cuando dices Si él me dijo Que ya no me quería Si él me dijo Que ya no me amaba Que ya no le interesaba Que no era atractivo A sus ojos ¿Por qué me busca? ¿Por qué me sigue buscando? ¿Por qué me sigue llamando? Cariño Déjame decirte Que no es porque te ame Es porque sabe Que está perdiendo tu control Sabe Que ya valió ñonga Sabe que la pendeja La tonta Está despertando Sabe Que te está viendo valiente Y tiene que entrar A debilitar A debilitar tus fuerzas Para que caigas otra vez Y creas en lo que te dice Más aún No son tan fuertes De cimiento Para decir Me quiero levantar Es por eso Mi amor Cuando tienes esa pregunta Entonces Si no me quiere ¿Por qué me busca? ¿Por qué después De tanto tiempo aparece? ¿No crees que esa Esa es la respuesta Vida mía Te amé sin la razón Porque mi corazón Es un rebelde Robaste mi atención Pero al final No tuve buena suerte No pensabas en mí Y me dejaste sola En el intento Lo bueno para ti Eso era lo importante En el momento Y ahora vienes Pidiéndome explicaciones Bueno ya no hay más razones Para hacértelo entender Yo sabía que no iba a terminar bien Yo te lo dije primero Esto lo advertí primero Y ahora quieres arreglarlo nuestro No pierdas el tiempo Yo te lo dije primero Esto no tiene remedio Es mejor que tú me olvides Y no pienses más en esto Mejor ya no pierdo el tiempo Y te olvido yo primero Entonces corazón Nunca es tarde para decir ya no Pero hay que estar seguros De lo que vamos a hacer Hay que aprender A decir no Pero como siempre les digo No se pongan a escribir Sobre un libro ya rayado Quieres escribir una nueva historia En un libro que ya la tiene ¿Me entiendes? ¿Sabes? ¿Cuántas personas necesitaban Escuchar esto? Muchas No es fácil aconsejar a alguien Porque antes de hablar de dolor Tienes que aprender A decir las cosas Y antes de aconsejar algo Tienes que haber tenido la experiencia De haberlo vivido No como dicen Vamos a buscar A un psicólogo ¿Qué chingado sabe el psicólogo de engaños? Si no No ha engañado nunca ¿No te has fijado? El mejor consejero para un marihuana Es otro marihuana El mejor consejero para un borracho Es otro alcohólico ¿Pero qué me va a enseñar a mí un cabrón Que nunca ha fumado la droga? ¿Qué me va a enseñar a mí un estúpido Que ni siquiera sabe lo que es el alcohol? Así es igual con el engaño Así es igual con la mentira Es igual Si no la has vivido No sabes de lo que hablas Y entonces Todos se tiran expertos A querer aconsejar A motivar ¿Cuántas personas conoces En el Facebook? Por ejemplo Diciendo mi amor Porque lo dicen No amiga Tú puedes La vida es más allá De un hombre Y tú que a veces se pos Dices Uy A la que el marido la trae Pero un, dos, tres A la que el marido La masacra putazos A la que el marido La tiene como una idiota Sabiendo que tiene otra Y varias ¿Viste? Esa es la doble moral No te puede aconsejar Que no has superado El dolor por el que está viviendo Ahora Tampoco está chido Vida mía Toda la vida Ir sufriendo Lo mismo No has notado Que en tu dolor En tu historia De desamor En ese mal matrimonio Que no camina Que no avanza Que no corre Para ningún lado Cómo se han retirado Cómo se han retirado Tus disquiamigas Tus familiares No la habías notado Sabes que dicen Quieres que te diga Esas que dicen Estar contigo Cuando las necesites Que siempre serán Que siempre serán tus amigas Que siempre serán tus amigas Ay bien esta Déjate hablar Ahorita ya me está hablando La deprimida cabrona esta Ay no Sí Sí Esa es la realidad Tu mejor amiga Tus espaldas Te critica Se ríe de tu desgracia Platica tu dolor Le cuenta al mundo Lo que tú no quieres Que el mundo sepa Sí está bien claro Y bien dicho Que el enemigo Más fuerte Viene vestido Y disfrazado de amigo En el grupo Te sacan la vuelta Porque ya saben Que vienes Con la misma historia Que Manclovio Te engañó Que sigue con sus puterías Y cuando no lo quieres hablar Saben cómo sacártelo ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Tú sí No Todo tranquilo Y Manclovio ¿Cómo se ha portado? Que bueno Ojalá ya esté bien ¿Verdad? Ya dejo aquella Y tú Ay Dios Y empiezan 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 Hasta que tumban Esa barda Que tú quisiste armar Y te desmoronas Empiezas a platicar Lo que habías dicho Que ya no ibas a mencionar Después cuando te retiras Del grupo Te lo dicen Entre ellas ¿Qué te dije? Pobre estúpida Según ella ya lo superó No lo ha superado Sigue sufriendo por él Te amé sin la razón Porque mi corazón Es un rebelde Robaste mi atención Pero al final No tuve buena suerte No pensabas en mí Y me dejaste sola en el intento Lo bueno para ti Eso era lo importante en el momento Y ahora bien Y ahora bien Pidiéndome explicaciones Oh no Ya no hay más razones Para hacértelo entender Yo sabía que no iba a terminar bien Yo te lo dije primero Estoy al verte primero Y ahora quieres arreglarlo Nuestro no pierdo ¿Qué pago? ¿Cuántas flores he pisado? ¿Cuántas ya empezaron con sus comentarios lastimosos? Otra vez lo que te digo Para comentar todos somos buenos Muy buenos mi amor Para aconsejar estamos perros Pero para seguir los consejos No lo hacemos Oime bien lo que te voy a decir Y escúchalo bien Óyelo de alguien que se dedica a leer cartas A nadie le importa tu dolor A nadie A todos les vales madre Lo que estés pasando Te lo juro Que puede ser muy contada la persona Que realmente Le importe tu vida para ayudarte Y desgraciadamente Se visten de amigas De hermanas De comadres Que decepciono Ahora ya tienen la respuesta Porque se suicidó Ahora Esto contesta tu pregunta ¿Qué pasó por la mente de esa mujer? Que mata a sus hijos Y se mata ella misma Ya ves lo que sucedió Ahora entiendes Que cruzó por su mente La traición De su familia La traición del hombre que más amaba Y la traición De sus disquiamigas Así es En este mundo De doble moral Todos estamos Queriendo opinar Y decir y hacer Una vez Me dijo un cabrón Me gustaría saber ¿Dónde has estudiado psicología? Psicología compadre Yo no terminé Ni primaria Pendejo Mi escuela Ha sido la vida Mi escuela Ha sido Mis vivencias El dolor De mis clientas Esa es la escuela Que he tenido Porque no hay cosa Que mejor Te gradúe en la vida Que la calle Que la vida misma La mejor escuela Que tuve Fueron los viejos La gente adulta Que ya vivió Que ya pasó Por donde tú Apenas quieres Abrir brecha ¿Viste? ¿Y cuánto vas? Que ya está Por ahí ese comentario Uy Muy estudiada Muy esto Y a esa ¿Quién le dio derecho? El derecho Me lo da la vida Idiota El derecho Me lo da Los 55 años De edad que tengo Porque no los he vivido A lo pendejo Y aún con todos Estos años Y aún con toda Esta experiencia Yo como tú También me he equivocado Yo también He fracasado Yo también Me he caído Simple y sencillamente No sé si eso Conteste tu pregunta O tu duda Esa es la realidad La gente quiere Tener un diploma Un título Para que puedas Tener el derecho De hablar Mis huevos Dijo la gallina El derecho Me lo da La edad Y la madurez Por la que he pasado Así es como Mucha gente Ha caminado Por esta vida O tu crees Que los viejos De antes Los abuelos Habían ido A la escuela Contaban Con palitos Wey Pero sabían Cuando iba a llover Y cuando iba a haber Una temporada Donde no iba a haber Lluvia Viste Con tan solo Ver El comportamiento De las hormigas En los árboles Va a caer agua No ocupaban Una puta televisión Un pronóstico Del tiempo Los animales Les avisaban De las tempestades Así que no me vengas Con esa estupidez De que hay que estudiar Meteorología Para saber el tiempo Los aztecas No iban a la escuela Y sabían Más cosas Que nosotros Ah Pero los llamaban Indios Y tenían Más sabiduría Que los españoles Que nos conquistaron Puedes entenderlo Sabes Cuando te dan Tu fiesta De graduación Cuando la vida Termina putiándote Tanto Y cuando Estás En el pinche Suelo Y te levantas Felicidades Graduada Ahí es Tu graduación Ahí es Cuando la gente Te aplaude A tu esfuerzo Ahí es Cuando la gente Reconoce Que todo lo que Has pasado Por la vida Lo has superado Esa es la Graduación De la vida Te lo vuelvo a decir Conozco gente Bien estudiada Bien preparada Y con sus estudios Su preparación Su sonoris Causa Con sus Mejores Diplomas Me limpio Me limpio el culo Y me sobra Cagada Te amé sin la razón Porque mi corazón Es un rebelde Robaste mi atención Pero al final No tuve buena suerte No pensabas en mí Y me dejaste sola En el intento Lo bueno para ti Eso era lo importante En el momento Y ahora vienes Pidiéndome explicaciones Cuando ya no hay más razones Para hacértelo entender Yo sabía que no iba a terminar bien Yo te lo dije primero Es que lo advertí primero Si ahora quieres arreglarlo Es nuestro No pierdas el tiempo Yo te lo dije primero Esto no tiene remedio Es mejor que tú me olvides Y no pienses más en esto Mejor ya no pierdo el tiempo Y te olvido yo primero Ay perro ladra Pa' saber por donde andas Lero Si ti yo estoy mejor Y no tengo ni ganas De extrañarte No te guardo rencor Y espero seas feliz En otra Pa' ver Y ahora vienes Pidiéndome explicaciones Cuando ya no hay más razones Para hacértelo entender Yo sabía que no iba a terminar bien Yo te lo dije primero Yo te lo dije primero Y ahora quieres arreglarlo Entonces mi amor Después de esto No todo es fiesta Pachanga y alegría ¿Viste? A veces necesitamos despertar Reflexionando Pero reflexionando De una manera Tal Con realidades No con ficciones De esa manera Vamos a superar Todos los fracasos Que tengamos Otra vez Que bueno mi amor Que bueno Que luches Por tu matrimonio Que bueno Que te esfuerces Por enseñar Que puedes como mujer Sacar Una familia adelante Que puedes apoyar A tu esposo Que puedes estar a su lado Que lo puedes entender En sus tropiezos Que lo puedes entender En sus malas decisiones Que bueno mi vida Nada malo con eso Lo malo es Cuando tú no más Tiras Y el bato no afloja Nadie dijo Que no pelees Por tu matrimonio Nadie dijo Que no luches Por tu relación Yo estoy a favor De eso Claro Que viva la familia Que duren más Los matrimonios Que se acaben Los divorcios Que mueran Las mujeres Es buchonas Hijas de Jenny Rivera Eso si we Me gustan más A las que se les mete Paquita la del barrio Que la Jenny Rivera Te lo juro we Y comparemos Personalidades Esas son Pero porque Comparo a Paquita Con Jenny La edad La edad Caballero La edad Mi vida Viste Es por eso Que si me voy A otra edad Llamada Carol G Te fijas Que bonito Te aconseja Te fijas Como en sus canciones Te hace sentir Que hay algo Más allá Del dolor Y de superar Tristezas Así es Pero no todas Las mujeres Tienen esa voz No todas Esas mujeres Tienen esa Plataforma Para hacerte Entender Que la vida No gira Alrededor De un hombre Que cuando más Segura Puedes creer Estar de alguien Viene el tropiezo Y se acaba Sabes cuáles son Las mejores lecciones Que uno tiene Las canciones Cuando tarareas Una canción Las canciones Tienen la enseñanza De una mente Que está sufriendo De alguien Que escribe Su dolor Y lo plasma En letras De ahí De ahí Vienen muchas Enseñanzas En las canciones Viste Nada más Yo Te voy a decir En la vida No somos Monedita de oro Para caerles bien A todos Y hay gente Que no está De acuerdo Con las cosas Que acabo de decir Está bien Esta es una Democracia Mi amor Y en la democracia No es Estar todos De acuerdo Hay quien puede Diferir De lo que he dicho Que bueno Es tu vida No la mía Es tu punto De vista Adelante Perfecto Respetable Pero una cosa Si te dejo Clara Y te lo digo Nada más Para antes De que empieces Ahí con tus Lastimoses Esta es mi casa Y en mi casa Compadre En mi casa Comadre Pues yo grito Y hago Lo que me gusta Porque es mi casa Entonces Que te deje De repente Opinar No te da El derecho De venirme A gritonear Y a decir Y a ofender Porque tú Entraste a mi casa No es yo la tuya Esa es la diferencia Entre yo transmitir Y tú recibir Ahora Si por equivocación Mi señor Si por equivocación Mi señora Te llego esta publicación Perfecto Sabes que Juanita Esto a mi No me gusta No es lo mío No me cuadra Así como abrí la puerta Güey La cierro Me voy Viste No Pero ahí te quedas Dijera Jorge Carvajal De madre ardiendo Como si tu opinión De tantas que escuchamos Y leemos Importara Viste querido Entonces Dicen en mi pueblo Que en boca cerrada No entra mosca Música 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 Bueno y que no quieras escuchar Pero vengo a decirte Lo que siento de regalar Ese hombre que tú dices Que te quiere No es real Él no te sabe amar Quiero proponer Tú eres más Que apuestes por lo nuestro Dame la oportunidad Él tiene mil amores No se quiere enamorar Y tú mereces más Alguien que en tu despertar Te lleve de besos Y felicidad Te lleve de las manos Para el altar Tú te mereces más Hoy te quiero confesar Que para mí no existe otra igual Por eso te propongo una vez más Otra oportunidad La vida es una sola Hay que vivir Ya no me hagas esperar En ti y de mi El amor es por ahí Y tú mereces mucho más Yo te puedo hacer sentir Yo puedo regalarte El universo para ti Bajarte en los planetas Y su ti te hace feliz ¿Qué más puedo decir? Te tienes que decidir Si te quedas con él O si te decides venir La vida es una sola Y la tenemos que vivir No me hagas esperar Alguien que en tu despertar Te llene de besos Te llene de besos Y felicidad Te lleve de las manos A el altar Tú te mereces más Hoy te quiero confesar Que para mí no existe otra igual Por eso te propongo una vez más Otra oportunidad Otra oportunidad Mami Dame una oportunidad Él no te quiere confesar La vida es una sola Hay que vivir No me hagas esperar Por eso insiste Que una vez más Una oportunidad Así es cariño ¿Viste? ¿Viste como aplacas el ruido de las moscas? Yo En Los pocos Muchos O nada de años Que tengo de vida Como familia Tenemos que aprender Que hay de todo En la viña del Señor Tenemos que aprender A veces A respetar A quien no está de acuerdo Con lo que uno Comenta o dice Claro Estamos en un país Libre de expresión Pero de la puerta De mi casa Paya Y yo no estoy Gritando en la calle Hay que ser Hasta en eso Mi amor Un poquito Más inteligente Digo Tú que sí fuiste a la escuela Tú sí que estás estudiado Tú debes de saber Que tú no puedes llegar A casa ajena Mandando Ordenando Y criticando ¿Por qué? Porque tú sí fuiste a la escuela Tú estudiaste A ti te criaron Tus papás ¿Viste querido? ¿Viste mi amor? Entonces Es más bonito Poner paz Que hacer la guerra Un día Ni tú ni yo Vamos a estar aquí Y mi opinión Y la tuya Se van a ir Al mismo lugar A la mierda Nadie le puso Atención En su momento Fue importante Y en su momento Dejó de serlo Entonces ¿Para qué amargas Tus tripas? ¿Para qué Jodes tus intestinos Con tus corajes? Carajo Agrégale A ese coraje A esa incertidumbre Una sonrisa Pon una hermosa canción Baila Canta Ríe Y sueña Y la vida Va a saber Que está mejor ¡Ay! ¡Arriba la putería! Con tus ojos Una simple confesión Hablera Donde vamos Tú y yo Que establece La ciencia Y la filosofía Que sigo Sin hallar Un día Que diga El corazón Sé que a ti Te asustan Que muera Por tenerte Porque tú Le temes Al amor No sé Si me Prefiero Te amante Para así Poder robarme ¿Por qué Ponderte Nego? Yo sé Que te gusta Jugar Conmigo Pero a mí Me gusta Me gusta Me gusta Ser Más Que tu amigo Maestro Maestro El toriachí Yo le Ay, a mí me gusta A ver Me estás Me estás contando Los cigarros Cuéntame Las culiadas Estás fumando Mucho Esta mañana El toriachí Yo le Ay, a mí me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Todo lo que Te está Ya en cuestión Y tú siempre Conreteras La razón Pero al final Solo consigo Refugiar Dime Enrolas Y cantares Que no sirven De dolor Sé que a ti Te asusta Que muera Por tenerte Porque tú Le temes Al amor No sé Y me perdió Te amante Para así Poder robarme Lo que Tu hombre Te negó Yo sé Que te gusta Jugar Conmigo Pero a mí Me gusta Me gusta Me gusta Ser más Que tu amigo Yo sé Que te gusta Que sueñe Contigo Pero a mí Me gusta Me gusta Me gusta Que ganes Conmigo Ay, señores O 69.9 FM La diva de la radio Gracias, raza Nos escuchamos mañana A la misma hora aquí Aquí en Radio Sotero